hola cómo están pues se acuerdan de mi vídeo del primer amor el primer amor si se acuerdan ah pues pues ahora voy a sacar segundo videoblog así de rápido soy y pues bueno como ya saben yo saco video cada viernes así que estén atentos y suscríbase por favor bueno pues el videoblog se trata de el primer amor como ya dije anteriormente bueno hay de que el primer amor ay el primer amor es del diablo wey es del diablo wey y que no se acuerda de su primer amor es que no mami es que si es que el primer amor todos todos se acuerdan de él cómo olvidarlo cómo olvidarlo pero yo estoy fuera de la luz y nunca he tenido novia acá no acá no si ya tenía novia de que así así se veía muy bonita ella y cosas así no a carlos